Oh, yeah, te quiero, te quiero decir algo muy importante, muy importante para ti, te amo y te espero How is it for you? Let's talk, this is important now baby Solo quiero estar contigo yo, no quiero perderte, yo solo quiero estar contigo yo Quiero estar a tu lado, yo quiero estar contigo, no quiero dejarte jamás Yo te quiero, te amo, te adoro y I love you so much baby girl, I want to take you out Pero yo tengo idea para que yo que seas mi novia, yo no quiero ser tu novia, yo quiero ser tu novia Pero yo quiero estar contigo, pero tú eres bonita, no te quiero, tú eres bonita Tienes buena sonrisa, tienes bonita sonrisa, yo quiero estar contigo, yo quiero vivir contigo Quiero estar contigo, quiero estar contigo, yo quiero estar en la luna contigo Yo quiero darte un beso, yo te quiero darte un beso, yo quiero darte un abrazo, yo quiero darte un beso How is it for you? Let's talk, this is important now baby Yo quiero estar contigo, yo quiero darte un beso, yo quiero estar contigo, yo quiero verte aquí, aquí Baby yo te quiero, te quiero ir pa' pasear contigo, yo quiero pasarte contigo, todo lo tengo Vamos a ver una movie, let's watch a movie tonight, yo quiero estar contigo, let's watch a movie Get some popcorn, get some dinner, every time it's gonna be alright, every time, every time I'm thinking of you Solo quiero, solo quiero darte un beso, solo quiero darte un beso Yo no te voy a fallar como una última vez, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo Quiero vivir contigo, para siempre, para siempre y yo quiero, yo quiero estar contigo No quiero perderte mi amor, mi vida, yo te quiero y quiero darte todo mi amor Yo quiero estar contigo, darte un beso, un abrazo y uno de esos, yo te voy a comprar How is it for you? Let's talk, this is important now baby Yo quiero darte flores, flores, ya te quedaste flores amor Nunca te voy a dejar, every time you know, I love you I will give you flowers for you, every time And I love you, te amo, te amo, te amo